... ...tesoros de la ciudad prohibida... ...un viaje a lo exótico... ...nuestro amor hacia el cabello... ...pero empezamos en la ciudad de París... ...los miles de turistas y feligreses... ...que visitan cada año la Catedral de Notre Dame... ...podrán disfrutar pronto de una nueva melodía... ...con motivo del 850 aniversario del templo... ...en este taller de Normandía están elaborando ocho campanas... ...que serán instaladas en las torres de Notre Dame... ...en los próximos meses... ...cada una llevará inscrito el nombre... ...de un personaje clave en la historia de Francia... ...durante casi 500 años... ...la ciudad prohibida de Pekín... ...fue la residencia de los emperadores chinos... ...en 1925 se creó en ella el Museo del Palacio... ...que exhibe una amplia colección de obras de arte y artefactos... ...algunos de ellos pueden verse estos días... ...en una muestra en la ciudad alemana de Colonia... ...la exposición trata de dar al visitante... ...una idea de lo que era la vida y el arte... ...en la corte imperial china... ...a fines de los siglos XIX y XX... ...varios artistas europeos... ...atraídos por su interés en lo exótico... ...cruzaron los océanos... ...para viajar a países remotos... ...la estancia del pintor francés... ...de Paul Gauguin en Tahiti... ...es probablemente una de las más cruciales... ...en la historia del arte... ...el Museo Thyssen-Bornemisa de Madrid... ...presenta estos días una muestra... ...que traza la obra de Gauguin... ...en la Polinesia francesa... ...y cómo sus coloridos retratos del lugar... ...influenciaron artistas posteriores... ...desde hace siglos... ...los humanos utilizamos los peinados... ...para definir nuestra personalidad... ...nuestro estatus social... ...o nuestra sexualidad... ...una muestra en el museo... ...que Branly de París... ...hace un repaso a nuestra historia de amor... ...con nuestras cabelleras... ...a través de cientos de artefactos... ...provenientes de todos los rincones del planeta.